La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Jesús que es lo máximo, Jesús es lo máximo, es el camino, la verdad y la vida Toda la vida de Jesús hermanos, toda la vida de Jesús es la vida de Dios Vivida por un ser humano en la tierra Entonces lo que Jesús hizo es para nosotros modelo La oración Jesús oró mucho hermanos y hermanas, comenzó su ministerio con 40 días de retiro 40 días de retiro Y luego hermanos y hermanas, oraba todos los días por lo menos 3 horas Se levantaba de madrugada Y de cuando en cuando, Lucas 6 y 12 Pasaba la noche entera, no una hora, no, no, la noche entera Cuando Lucas pone ese texto hermoso Lucas 6 y 12 Pasó la noche entera en la oración de Dios Y al otro día eligió a los apóstoles Pensamos que Jesús duró 12 horas en oración Una hora por cada apóstol Una hora por cada apóstol Pero la vida de Dios Vivida por un ser humano en la tierra Es una vida orante Nosotros debemos orar Y esta oración No es solamente para los religiosos que debemos orar mucho No, 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 no Los seglares también deben orar mucho Nosotros recomendamos para un seglar Una hora diaria Todos los días Levántese temprano Orar Pero una vez al mes Todos los sábados Una vigilia El domingo se descansa un poquito Hay que orar O sea La vida de Dios Vivida por un ser humano Es una vida de oración María oraba Jesús oraba mucho Todos los santos y santas Todos los santos y santas Han orado Entonces hermanos y hermanas Oremos 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 Porque la vida sobrenatural Vivida por un ser humano En la tierra En la tierra Refleja una vida orante Oración Seguimos comentando hermanos y hermanas El capítulo 17 La oración de Jesús de San Juan Hoy el verso 19 18 Perdón Dice Jesús Como tú me has enviado Al mundo Yo también Los he enviado Al mundo ¿Qué podemos comentar Hermanos y hermanas Lo que llamamos La lógica del envío Jesús Jesús fue enviado Por el Padre Y Jesús le dice a Felipe Y a los apóstoles Quien me ve a mí Ve al Padre Felipe Quien me ve a mí Está viendo al Padre El Padre está en mí Y yo en él El Padre y yo Somos uno Hermanos y hermanas Lo mismo Que Jesús Vivió con el Padre Lo tenemos que vivir nosotros Con respeto a Jesús Y atención a esta lógica Hermanos y hermanas Que es una lógica Sumamente exigente Es la siguiente Y es muy sencilla Jesús fue enviado Por el Padre Quien ve a Jesús Ve al Padre Nosotros Hemos sido enviados Por Jesús Quien nos vea A nosotros Debe ver a Jesús Que la lógica No se detenga Que no tome Un curso diferente Y por eso Pablo Que si vivió Esta lógica Dirá Imíteme A mí Como yo Imito a Cristo No soy yo Quien vivo Es Cristo Quien vive En mí Eso lo debe decir Cada discípulo De Cristo Quien me ve A mí Ve A Jesús Yo recuerdo Un joven Nunca olvido Esto que me comentó José José Que contento estoy Fray Que siempre Que siempre Me parezca A Jesús Que seamos Como Jesús Hermanos Hermanas Como Jesús Que podamos decir Con Pablo No vivo yo Como lo soy De Cristo Y en 416 También dirá Pablo Lo mismo 416 Os ruego Os ruego Se siente Un enviado Un enviado De Jesús Un elegido De Jesús Quien ve A Pablo Ve a otro Cristo A otro Cristo Entonces hermanos Hermanas Jesús Nos envía A nosotros A todos Nos envía A predicar Su palabra Siempre decimos Que Jesús Ya está importante Hermanos Hermanas Jesús es el mismo Ayer Hoy Y siempre Jesús sigue Sanando a los Enfermos Jesús sigue Resucitando A los muertos Jesús sigue Liberando A los endemoniados Sigue consolando A los tristes Y afligidos Jesús sigue Multiplicando El pan Para saciar El hambre De las multitudes Jesús sigue Bendiciendo A los niños Y niñas Jesús sigue Desmascarando La hipocresía Y falsedad De los poderosos Sigue multiplicando El pan Para saciar El hambre De las multitudes Sigue retirándose A lugares Solitarios Para orar En intimidad Con su padre Sigue predicando El reino De Dios Y sigue Perdonando A los pecadores Y Jesús Hace todo esto A través De su cuerpo Y ese cuerpo Eres tú La iglesia Entonces hermanos Hermanas Somos Enviados De Jesús Que quien nos Vea A nosotros Vea siempre A Cristo El salvador El redentor Como dice Pablo Hermosamente Tengan entre ustedes Los mismos sentimientos De Cristo Jesús Tengan entre ustedes Los mismos sentimientos De Cristo Jesús Su ternura Su ternura Su amor Su compasión Su bondad Su pureza Aprendan de mí Aprendan de mí Dijo él Que soy manso Y humilde De corazón Adoremosle Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.